Noti Norte, Actualidad y Opinión, es toda una alianza de medios. Noti Puerto Tejada, Noti Norte Cauca y las páginas de RK Producciones. Noti Norte, Actualidad y Opinión. Bueno, muchas gracias a los amigos de Noti Norte por esta oportunidad que me brindan de poder expresar varios aspectos en torno a este propósito que ha surgido desde la ciudad de Popayán en torno a poder participar y ganar un espacio en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el mensaje que tiene para esos corazones reticentes y que aún todavía no se han decidido? Sí, es notorio que hay una desconfianza por parte de las comunidades debido a compromisos no cumplidos, pero nosotros primero que todo después de haber hecho el ejercicio como alcalde de Popayán, hemos demostrado nuestra capacidad administrativa, hemos hecho un sinnúmero de obras tanto en la zona urbana como rural y eso es de conocimiento de las comunidades del departamento del Cauca porque Popayán es la ciudad capital y eso permite y abre espacios para que la gente por lo menos nos deje entablar un diálogo y conforme a ello poder expresarles cuáles son nuestras intenciones de poder llegar a la Cámara de Representantes. Estamos queriendo armar un equipo renovado con gente que le quiera apostar a poder hacer nacer un movimiento, un equipo de trabajo que trabaje en diferentes aspectos, dándole posibilidad al ser humano en ocupar posiciones, permitiendo que la creatividad de muchos jóvenes, de muchas mujeres, hombres, se puedan ver reflejados a través del emprendimiento y desde luego con todas las comunidades, líderes, presidentes de juntas de acción comunal, poder consensuar en los proyectos que debemos estructurar y poder jalonar los recursos para que se haga inversión por parte del gobierno nacional en cada uno de los sectores, municipios, veredas, corregimientos. Le escuchamos dentro de su discurso de que usted es prácticamente un líder, una cabeza visible de los emprendimientos. Ese capital semilla, ¿cómo piensa conquistarlo siendo representante de la Cámara? Bueno, he sido un abanderado del emprendimiento desde muy niño, tuve toda esa enseñanza por parte de mis padres, llevo 30 años ejerciendo actividades de emprendimiento, tuve la oportunidad de dirigir la ciudad de Popayán. Ahí creé el centro de emprendimiento donde pudimos beneficiar a mujeres cabeza de familia, a jóvenes, a hombres en ideas de negocio que pudieron dar fruto a microempresas. Nuestra intención es que hoy existe la ley de emprendimiento en el país. El deseo es poder llenar unos vacíos que tiene dicha ley para que los recursos puedan llegar a las comunidades de una forma más directa. Por eso nos daremos la tarea de presentar una modificación a la ley y que se presente el capital semilla después de recibir unas capacitaciones en diferentes módulos para primero culturizar a la gente en el mundo empresarial, luego poderle dar todas las bases desde el punto de vista académico para que puedan enfrentar el manejo financiero de costos y de planeación y finalmente pues poder crear todo el andamiaje para la comercialización de los productos porque hoy existen personas que hacen la siembra en sus parcelas, hay jóvenes que se preparan técnica, tecnológicamente, profesionalmente, pero no tienen cómo echar a andar una idea y cómo poder ser independientes. Nuestro deseo es que se puedan conformar fondos rotatorios a través de las instituciones educativas que hoy tienen ese pensum dentro de sus estudios para que puedan formar con esa vocación emprendedora a nuestros jóvenes y que ellos inician una una idea de negocio que a futuro se pueda generar y que pueda consolidarse como una empresa poder posibilitar asociatividades en las regiones dándoles el capital semilla como lo hicimos nosotros en Popayán, poder replicar estos estos ejemplos será nuestro propósito. Bueno, nosotros queremos invitar a todos los habitantes del norte del Cauca para que nos acompañen, somos una cara nueva en el congreso, tenemos ejecutorias comprobadas, tenemos todo el deseo de servicio y desde luego pues queremos también conformar un equipo que permita que el talento que existe en el norte del Cauca pueda ocupar posiciones de liderazgo y que nos ayuden a poder conducirnos a que trabajemos juntos para marcar el cambio en el departamento del Cauca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde la Puerta Grande del Cauca, Noti Norte, actualidad y opinión, en la Alianza de Medios, Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de RCAT Producciones, para que estéis enterado de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región. Noti Norte, actualidad y opinión.